Una de las últimas actualizaciones que acaba de añadir Stranger en su interfaz para anfitriones es la posibilidad de utilizar una multicámara. Esto te da la posibilidad de añadir dos cámaras y las posibilidades son infinitas. Si quieres saber cómo activarlo y cómo funciona, quédate que comenzamos. Bien, pues como te decía en la introducción, Stranger ha añadido la opción de multicámara para anfitriones y solamente está disponible en los planes de pago. En el plan gratuito, esta opción no va a aparecer. Tampoco le va a aparecer, obviamente, a los invitados que lleguen al show. Únicamente le va a aparecer al anfitrión. ¿Para qué vale esto? Pues bueno, si tienes un invitado contigo al lado y quieres que una cámara te apunte a ti y otra cámara enfoque al invitado, o si quieres que una cámara enfoque a tu cara y la otra cámara al escritorio, o una mesa donde vas a hacer un unboxing, u otra parte de tu casa, etcétera, etcétera. También esto es muy útil para iglesias que hacen su show. Con la multicámara pueden enfocar dos cosas de manera simultánea, ir alternando los planos o incluso hacer una multipantalla, como vamos a ver a continuación. Voy a compartir contigo si te parece mi pantalla y vamos a ver en tiempo real cómo se haría. Yo ya tengo creada aquí una transmisión de ejemplo, le he puesto demostración y vamos a entrar al estudio. Ahora lo primero que me va a pedir es que seleccione la cámara principal. En este caso, bueno, pues es la misma cámara que estoy utilizando para grabar el tutorial. Comprobamos el sonido, le ponemos el nombre y entramos al estudio. Le damos aquí sobre la imagen de nuestra webcam. Y ya estoy añadido al directo. Hasta aquí nada especial. Esto es lo mismo que hacíamos hasta ahora cuando queríamos añadir una cámara al stream. Pero a partir de ahora viene lo bueno. Ahora es cuando vamos a añadir una segunda cámara. Para ello nos vamos al menú que tenemos aquí abajo, a estas etiquetas. Y nos vamos hasta esta opción que pone compartir. Hacemos clic, se despliega este menú flotante y vamos a la segunda opción que pone cámara adicional. Que esto no aparecía antes. Hacemos clic y vemos que nos aparece de nuevo la ventana para que seleccionemos una segunda cámara. En el desplegable elegimos una cámara. Por ejemplo, yo voy a elegir la Logitech y elegimos la resolución. Desde 1080 hasta 360. Depende de la cámara que tengas y depende del plan que tengas. Te dará más o menos opciones. Le damos a compartir. Y nos añade aquí abajo, como estás viendo, la segunda cámara. Si hago clic sobre ella, automáticamente la pasa al directo. Y estás viendo que aquí tengo la cámara que está apuntando a mi escritorio. Y aquí tengo la cámara que está apuntando hacia mi cara. Ahora lo que puedes hacer es alternar. Si pinchamos en el primer plano, se va la cámara principal. Y si hacemos clic sobre este icono que tenemos en la segunda cámara, pues vamos alternando entre una cámara y otra, como estás viendo, con un simple clic. También tenemos la posibilidad de utilizar la multipantalla con las dos cámaras. Como veis, aparecen las dos cámaras en simultáneo. Ya no tenemos que utilizar ningún truco. Simplemente la segunda cámara. Y también podemos utilizar esta otra opción que nos permite tener en un tamaño más grande una cámara y en un tamaño más pequeño la otra. Para alternar este orden, simplemente pinchamos sobre la cámara y arrastramos sobre la otra. Y automáticamente, como ves, queda modificado. Así de fácil. Es decir, alternamos entre una cámara y la otra. Y de esta forma tan sencilla es como puedes utilizar la opción de multicámara. Recuerda, solamente está disponible para anfitriones y solamente en planes de pago de stringer. Si quieres probarlo durante 14 días sin ningún tipo de compromiso, el plan básico te lo dejo por aquí arriba. Un enlace para que puedas disfrutarlo. Gracias por haber estado ahí. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y te dejo por aquí al lado otros vídeos que estoy seguro que te van a resultar interesantes. Nos seguimos encontrando en más vídeos aquí en el canal de Juan Baranda. Un abrazo y hasta muy pronto.